En las profundidades de la selva tropical de Veracruz, donde los árboles se alzaban hacia el cielo como gigantes verdes y el aire estaba lleno del zumbido de insectos y el canto de las aves, se contaba una leyenda que hablaba de una criatura misteriosa conocida como el guardián del bosque. Esta era una historia que se transmitía de generación en generación entre los habitantes de las aldeas cercanas, susurrada alrededor de fogatas bajo el manto estrellado del cielo nocturno. La leyenda comenzaba hace muchos siglos, en un tiempo en que la selva de Veracruz era aún más densa y salvaje de lo que es hoy en día. Se decía que en el corazón de esta vasta selva había un lugar sagrado, un bosque antiguo protegido por los espíritus de la naturaleza y custodiado por una criatura divina. Cuenta la leyenda que esta criatura, conocida como el guardián del bosque, era una manifestación en una misma selva, un ser mitad hombre, mitad animal, cuya piel estaba cubierta de musgo y hojas y cuyos ojos brillaban con la luz de las estrellas. El guardián del bosque era el protector de todas las criaturas que habitaban la selva, desde los más pequeños insectos hasta los más grandes depredadores. Se decía que aquellos que se aventuraban en el bosque con malas intenciones o despreciaban el equilibrio natural de la selva serían castigados por el guardián, pero para aquellos que mostraban respeto y reverencia por la naturaleza, el guardián del bosque era un amigo y aliado, guiándolos a través de los senderos ocultos y protegiéndolos de los peligros que acechaban en la oscuridad. La leyenda del guardián del bosque cobró vida en una noche oscura y tormentosa, cuando una joven llamada Maya se aventuró en la selva en busca de hierbas medicinales para su abuela enferma. Maya era una curandera talentosa y valiente, conocida en su aldea por su sabiduría y su compasión hacia los demás. Mientras recorría los senderos familiares del bosque, Maya sintió una presencia misteriosa a su alrededor, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, sintió una sensación de paz y protección que la envolvía con un abrazo cálido. De repente, emergiendo de entre los árboles apareció el guardián del bosque en toda su majestuosidad. Con pasos silenciosos y gráciles, se acercó a Maya, sus ojos centellando con una luz misteriosa. Habló con una voz suave y melodiosa que resonaba en el aire como el susurro del viento entre las hojas. El guardián del bosque le dijo a Maya que había sentido su llamado de ayuda y había venido en su ayuda. Sabía de la enfermedad de su abuela y de su valiente intento de encontrar una cura en la selva. Con una sonrisa amable, le ofreció su guía y protección en su búsqueda, prometiéndole que la llevaría a hierbas medicinales que buscaba. Con el corazón lleno de gratitud, Maya siguió al guardián del bosque a través de la selva, maravillándose ante la belleza y la grandeza de su entorno. Con cada paso, aprendió más sobre la importancia de preservar y respetar la naturaleza que la rodeaba y la conexión profunda que existía entre todas las formas de vida en la selva. Finalmente, llegaron a un claro en el corazón del bosque donde crecían las hierbas medicinales que Maya tanto necesitaba. Con la ayuda del guardián del bosque, recolectó las hierbas con cuidado y las llevó de vuelta a su abuela, quien se recuperó rápidamente gracias a su curación. Desde ese día en adelante, Maya fue reverenciada como una heroína en su aldea y la leyenda del guardián del bosque se extendió por toda la región. Se decía que aquellos que mostraban respeto y gratitud hacia la selva y todas sus criaturas serían bendecidos por la guía y protección del guardián del bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!